Dos minutos y 47 segundos. Este es el tiempo que tarda Mar en ponerse el equipo de protección individual que le permite cruzar la puerta del box. Una línea roja que separa la zona intermedia de la zona sucia en la que un paciente lucha por superar el COVID-19. Dos visitas mínimo al día que les obliga a estar con el traje durante horas. Toma de constantes, vigilar el respirador, comprobar las vías... En definitiva, examinar que todo está estable, mejor o peor. Aunque esta última opción es la menos deseada. Es una unidad quirúrgica, unidad de cuidados críticos quirúrgicos y se ha reconvertido en pacientes COVID y de hecho lo tenemos prácticamente lleno. Entramos tanto con la compañera TK y el celador y lo dejamos todo bien preparado para no tener que estar entrando y saliendo o pidiendo las cosas a los demás. Los cuidados básicos vemos un poquito cómo están esas vías si hay que curarlas, los valores del respirador, si está bien la saturación, si no tiene el tubo obstruido, cambiar los filtros, la alimentación, la nutrición, cambiar las bombas cuando los sistemas, hacer el cero de la arteria... Ocho meses de pandemia en los que ella, como muchos otros compañeros, han tenido que adaptarse a una situación inesperada que les cambiará la vida para siempre. A ellos y a los afectados, entre los que se encuentran las casi 50.000 familias que no volverán a estar junto a sus seres queridos. En este sentido, las enfermeras se convierten en el nexo de unión entre los pacientes y sus familiares y amigos. Sentimos así, nos lo transmiten, mucha calidez y mucho agradecimiento por parte tanto de la familia como del propio paciente. Y es un vínculo muy importante para ellos porque al fin y al cabo no están acompañados, no pueden estar acompañados, entonces somos un poco el vínculo que les une con la familia, que es de lo que siempre preguntan. Intentamos tratarlos como si fuesen nuestros padres, nuestros hermanos... Entonces la mano siempre de apoyo hay que... Y es algo que ellos además te lo transmiten, que lo agradecen mucho. Esta segunda ola está siendo a lo mejor no un boom tan rápido como fue al principio, porque al principio fue la guerra, pero siguen viniendo muy malitos, muchos de la planta quizás. Su voz es la de miles de profesionales que están en primera línea de la crisis y que recuerdan la necesidad de respetar las medidas sanitarias para frenar el avance del virus. Porque sin conciencia social no habrá solución y sin solución no volverán los abrazos. Gracias. 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 Gracias.